Tía Nicolín Pará Nicolín Pará DJ Kenchon Raj Es que yo no he jodido Es que yo no he jodido en que ya Es que yo no he jodido en que ya Tú rechamos a mi amor Nicolín Pará ¿Qué te me por y le piare? ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya ¿Qué te me por y no he jodido en que ya